Mascotas sanas, todos felices. ¿Qué son las células madre? Hola Mari, bueno, las células madre o células mesenquimales troncales, también así se llaman, o troncales mesenquimales, son células que no se han diferenciado en ser células de un tejido en específico. Son células que, vamos a decir que son como células neutras, en donde su código genético todavía no ha decidido en qué células se van a convertir. Por lo tanto, las células madre son como materia prima para cualquier tejido. O sea, son células que van a ir y van a formar un tejido una vez que adquieran ese código genético de ese tejido. ¿De dónde provienen las células madre? Las células madre provienen de placentas y cordones umbilicales. Nosotros trabajamos con una empresa que se llama Crio Vida. Ellos procesan, cultivan estas células madre a partir de placentas y de cordones umbilicales que son voluntariamente dados por las personas que tienen un bebé. Y, bueno, a partir de allí ellos rescatan esas células madre y las cultivan para reproducirlas, para que se hagan más y más, para poder ser un... para poder tener un concentrado adecuado para que puedan ser utilizadas de manera terapéutica. ¿Cómo llegan a la medicina veterinaria? Las células madre llegan, bueno, por muchos medios, en todo el mundo ya hay estudios del uso de células madre en diferentes padecimientos en medicina veterinaria, tanto en humana como en veterinaria. Se utilizan para un sinfín de enfermedades. Obviamente no con esto digo que sirven para todo, porque hay también sus contraindicaciones. La principal contraindicación es pacientes con cáncer, que esos no están indicados para el uso de células madre. Si tenemos pacientes que han recibido tratamientos, sobre todo con enfermedades crónicas, enfermedades dolorosas, degenerativas, si han recibido tratamientos o tienen que recibir un tratamiento de por vida, por ejemplo, pues se puede utilizar las células madre como una alternativa más, ya sea adjuntas al tratamiento que recibe el paciente para mejorar la condición del paciente o a veces en sustitución de si son enfermedades que se pueden curar. Hay pacientes que responden de una manera increíble al tratamiento de células madre. Hemos visto evidencias de pacientes que han respondido muy, muy notoriamente al tratamiento, pero también hay pacientes a los que uno les tiene mucha expectativa de que van a responder bien y resulta que el paciente no respondió como uno esperaba. Entonces es un poco difícil a veces para quienes tienen una mascota a veces entender eso, que a lo mejor van a hacer un gasto para hacer una terapia con células madre en su mascota y pueden no ver resultados o no ver los resultados esperados. Esto es algo muy importante que se tiene que tener una comunicación muy, muy clara y directa entre el propietario de una mascota y la parte médica, el médico veterinario, para que sepan que igual puede irnos muy bien, igual puede que no pase nada. Ahora, la ventaja es que precisamente no pasa nada. Las células madre no son tóxicas, no van a causar ningún efecto adverso en el paciente. Por lo tanto, pues lo único que se pierde es a lo mejor en la inversión que se hace para el intento del tratamiento, pero de ahí en fuera no vamos a tener ningún contratiempo con el paciente. ¿Cómo saber que de veras le están poniendo células madre? Bueno, ahí tenemos que acceder a una empresa seria, tenemos que acceder a una empresa que sabemos que trabajan bien y que de eso viven y que realmente hay un trasfondo de esa empresa, hay estudios de investigación, hay resultados. Ahora, definitivo, si alguien ofrece células madre baratas, no son células madre. No, las células madre no son baratas, los tratamientos de células madre van a depender, el costo, no hay un costo fijo porque depende de la concentración de las células madre que vamos a administrar, vienen en viales, se administran por vía parenteral, o sea, inyectadas, hay viales con 5 millones, con 10 millones, con 25 millones de células madre, y también el costo del tratamiento va a depender del padecimiento porque de ahí depende la frecuencia con la que se le tienen que estar administrando estos tratamientos al paciente. No es de una sola vez, hay pacientes que lo requieren en varias sesiones, en varias administraciones. Y por tanto, en tu caso, doctora, tú ya tuviste que capacitar para esto, que estudiar. Sí, de hecho, las empresas que se dedican a la comercialización, al cultivo y comercialización de las células madre, no se las venden a cualquier persona, o sea, no es como que cualquier persona puede llegar al lugar y pedir un vial de células madre. Ellos piden que haya una certificación, que haya un entrenamiento previo, o sea, requiere de que quien accede al tratamiento con células madre esté bien informado y sepa todos los pormenores, o sea, qué puede esperar y que esté en estrecha relación con su médico y su médico a su vez con la empresa dedicada al cultivo de las células madre. Hoy en día las células madre que se usan en mascotas son humanas. Sí, las células madre que se utilizan en mascotas son de origen humano. No pasa nada, no importa. Esto es porque precisamente son células en blanco, vamos a decirlo así, con un mapa en blanco, como si fuera una hoja en blanco que apenas vamos a escribir. Entonces esas células, aunque sean de origen humano, se van a transformar en el cuerpo del animal a lo que se necesite. De hecho la terapia con células madre así se llama, se llama terapia regenerativa, porque lo que hacen las células madre justamente es regenerar tejidos. Entonces, donde sí van a funcionar es en los pacientes, en donde se requiere esa regeneración. Donde no hay un requisito, donde hay una enfermedad, donde el requisito no es precisamente una regeneración, es donde a lo mejor no van a ser tan útiles las células madre. Las células madre, pues hay que tener en cuenta que son células vivas, por lo tanto no pueden estar en stock en la bodega, ni estar en el refrigerador muchos días. Nosotros las solicitamos y debemos de agendar a nuestro paciente para aplicarlas ya sea el mismo día que nos las entregan o cuando mucho al día siguiente, para que esas células estén viables, esas células de verdad puedan funcionar. No todos son candidatos, no toda la gente está dispuesta a correr el riesgo de gastarse su dinero y que a lo mejor pueda no funcionar. Esto es para la gente que dice, bueno, ya he probado tal más cual cosa y mi perro o mi gato no se ha terminado de recuperar o le tengo que estar poniendo este medicamento de por vida. Bueno, yo quiero intentarlo. Ok, esos son los candidatos, así siempre. Yo soy la doctora Laura Delgadillo, estoy a sus órdenes en el Hospital Veterinario Señor Docs. Estamos a sus órdenes. Si a ti te gustan los animales, te invitamos a conocer el canal de Jackie Jr. Con más de 27 millones de vistas y más de mil videos, Mari Bolaños nos trae todo lo que tiene que ver con el mundo animal. Conócelo.